Hola mis amigos, por acá con ustedes de nuevo un videito más particular algunos videos que he subido en diferentes canales que tengo voy a enseñarles en el día de hoy como suscribirse a un canal canal de youtube, del colega, del paisano, del amigo, del primo, del que sea hay muchos amigos y colegas que no se saben suscribir a un canal entonces por eso lo voy a enseñar este video lo hago porque ahora vi un canal de un amigo que se quería suscribir a mi canal y me dijo yo creo que estoy suscrito y fue a ver no estaba suscrito me dijo como se hace entonces por eso este video muy respetable para aquellos que ya lo saben y que lo saben todo y que bueno para otros no lo saben entonces así que les voy a explicar como se suscriben a un canal voy a buscar un canal acá que yo no esté suscrito a él lo voy a buscar por decir a este canal yo no quisiera pues mostrar porque pronto por derecho de autor pero lo voy a hacer mira acá acá vemos el logo de la persona acá dice suscribirse si entonces le damos acá vuelvo a él le damos acá después que le damos acá le damos a esta campanita acá arriba dice todas entonces le damos a todas saben para qué es esto esto es para que cuando una persona suba un video a ese canal le llegue la notificación a usted mismo entonces para eso es entonces supongamos usted sube un video a este canal ahí mismo como yo me suscribí tengo la campanita cliqueada me va a llegar me llega el video de la persona vamos a buscar otro canal para hacer otro bueno a este canal tampoco estoy suscrito me voy a suscribir si no lo muestro acá es por por el copyright que de pronto es delicado cierto entonces mejor no mostrarlo pero vea que es un canal normal vea ahí suscribir a la campanita no te olvides y le damos ahí quedó la campanita activada eso es suscribirse a un canal de youtube si vamos al computador a la computadora es la misma cosa entonces ya sabes apóyenos y nos apoyamos todos ahí ya que no ya que es el apoyo que nosotros tenemos no veo pues como más billetico como para pagar está como vea entonces apoyémonos los unos a los otros ahí nos vamos yendo ahí nos vamos yendo como la arañita tejiendo tejiendo hasta aquí llega cierto muchas gracias y ahí disculpan pues pero algunos no saben Dios los bendiga vamos a ver vamos a ver vamos a ver